Flor y Canto presenta Personajes de la Biblia Hoy presentamos a Judit Hola, soy Judit. Mi esposo murió y yo me dediqué a ayunar y hacer oración. Los asirios tenían la ciudad rodeada y el agua comenzó a escasear en Israel. El pueblo presionó a los jefes diciéndoles que entregaran la ciudad a los enemigos, pues Dios los había abandonado y preferían ser esclavos a morir por la sed. Llegaron a la conclusión de que esperarían cinco días para que el Señor los ayudara, y si no, pasado ese tiempo, entregarían la ciudad a los asirios. Yo les dije que eso estaba muy mal, pues estaban retando a Dios y me puse a rezar. Luego me arreglé y fui al campamento enemigo. Así fui al instrumento de Dios para darle la victoria a su pueblo. Cuando regresé, todos alababan a Dios y le daban gracias. Gracias por ver el video.